¡Voy a morrer, mis amores! ¡Cántalo, Domi! ¡Voy a morrer, mis amores! ¡Voy a morrer, mis amores! Que en el sur, tu Francis, tiña, me acuerda,ني ¡Voy a morrer, mi amor mío! ¡ily de mi amor, mi amor! ¡Voy a morrer, mi amor mío! La palabra es mis amores y me cante de quererme, me he imaginado que la gente de esos dos se enterará. La vida no puede decir que una regalión suerte, seguramente mi que nadie acepta mi cumplir. ¡Por favor, me cumbia! ¿Qué has sufrido si te digo lo que fuiste? Un grato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos conciertos, alumbraron el llano de otro amor. A quien te adorabas tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas reales de la vida, sé que el rezo de tu corazón me vi. Amor de mis amores y me haces de quererme, me he imaginado que la gente de esos dos se enterará. Que ya no puede decir yo, no se ha cambiado ni suerte, seguramente mi que nadie sepa vivir y sufrir. Que ya no puede decir yo, no se ha cambiado ni suerte, seguramente mi que nadie sepa vivir. Que ya no puede decir yo, no se ha cambiado ni suerte, seguramente mi que nadie sepa vivir. Que ya no puede decir yo, no se ha cambiado ni suerte, seguramente mi que nadie sepa vivir. Que ya no puede decir yo, no se ha cambiado ni suerte, seguramente mi que nadie sepa vivir. Pero qué rico suena esto, caballero